La tierra de Boringén, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico fulgor. Un cielo siempre nitido le sirve de basel y dan arrullos clácidos las olas de sus pies. Cuando a la playa llegó Colón, exclamó lleno de admiración. Oh, 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 es esta linda tierra que busco yo. Es Boringén la hija, la hija del mar y el sol, es esta linda tierra que busco yo. Es Boringén la hija, la hija del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol. Del mar y el sol. Gracias.